Las acciones que ha implementado la Gobernación del Valle para garantizar la seguridad en los territorios, las medidas preventivas y la articulación con la Fuerza Pública fueron destacadas por los diputados del Departamento en un control político. Para generar estos comandos conjuntos entre nuestra Fuerza Pública, donde esté la Policía, el Ejército Nacional, el GAULA, la Fiscalía, y que de esta manera se vengan dando las acciones de manera articulada y contundente, también expusimos financieramente cómo ha estado el recaudo de la tasa. Aquí hay que reconocerlo primero, es que hay una articulación de todas las instituciones, tanto municipales, regionales y policía, y fuerzas militares, para trabajar conjuntamente en acciones que realmente brinden esa seguridad. Hemos recibido de buena forma el actuar de la Fuerza Pública, los 15 consejos de seguridad que ya ha adelantado el gobierno departamental. A la citación de control en la Asamblea, también asistieron representantes de la Policía Metropolitana de Cali, el Batallón de Altamontaya, la Tercera Brigada y la Tercera División del Ejército Nacional. Tenemos un apoyo importante de la gobernación logístico en varios frentes, vehículos, combustible, alimentación, unas motocicletas, que han llegado a fortalecer el servicio de policía en las jurisdicciones.